Estamos de vuelta con ustedes, el pleito, digo, el pleito no, la discusión siguió después de la pausa. Bueno, bien señores, miren, Abinader, el presidente Luis Abinader Corona advierte a las estructuras criminales de la República Dominicana que se preparen, afirma, las enfrentarán como nunca antes. El presidente Luis Abinader Corona advirtió hoy a las estructuras criminales que operan en República Dominicana que deben prepararse porque el gobierno los va a enfrentar como nunca antes. El mandatario estuvo acompañado de Roberto Santana, asesor honorífico del Poder Ejecutivo en Política de Seguridad Ciudadana y Sistema Penitenciario. Anunciaron además un operativo en la cárcel del 15 de Azua, donde por informaciones de inteligencia actuaron durante la madrugada y decomisaron armas de fuego en poder de reos. El asesor honorífico del Poder Ejecutivo en Política de Seguridad Ciudadana y Sistema Penitenciario, Roberto Santana, informó este lunes que el Centro Penitenciario del 15 de Azua era controlado por un grupo que se autodenominaba el Comité de Disciplina, el cual se dedicaba a extorsionar e intranquilizar esa cárcel abusando de las autoridades. El mandatario dijo que el pasado sábado fue decomisado el mayor alijo de cocaína en contra del narcotráfico y puso eso como un ejemplo del compromiso de su administración por enfrentar el crimen organizado. Carolina, dime, ¿qué tú opinas? Este es uno de los temas que más interesa a la población dominicana, y es el tema de la seguridad. Amado se ríe, bueno, conocedor del tema, sí, conocedor del tema. ¿Qué es lo que es eso? Es chachara. ¿Cuántos años, Amado, trabajaste en el Ministerio Público, 20? 22. 22 años en el Ministerio Público. Yo te voy a decir por qué cuando tenga oportunidad. Pero bueno, partiendo de que no sea chachara y que más allá podamos ver acciones, y que he visto un sinnúmero importante de decomisos en las últimas semanas, podríamos decir. De hecho, una de las cosas que se están dando en las cárceles, que veíamos a Miran Germán referirse al tema, es el hacinamiento que se ha producido en una de las cárceles del país, no recuerdo en cuál fue, donde en ese video, señores, se ven los reclusos de manera exagerada, agrupados. Ella hablaba de las restricciones que hay en el momento con el tema del COVID y de los procesos penales. Pero creo que si nosotros necesitamos a nivel carcelario muchas situaciones que resolver, hay que recordar que en estos momentos como que ha mermado un poquito lo que estuvimos observando, los saqueos, las estafas, que salían desde las cárceles de nuestro país. Señores, aquí se hizo, o se planteó, creo que se inició, un programa para el bloqueo de las señales en los recintos carcelarios, en la gestión de Yanalá. Eso aparentemente quedó ahí, se compraron hasta los equipos. Eso quedó ahí porque vemos que todavía los reclusos tienen las señales de los teléfonos, usan sus aparatos móviles y demás. Otra de las cosas es que no solo en las cárceles de República Dominicana, sino del mundo, donde hay bandas o jefes que operan dentro de ella y que son los mandamá. O sea, que si usted llega ahí, usted tiene que llegar por debajo de los encargados, si se quiere, de esos recintos, que por encima de la policía ellos son los que controlan a lo interno. Y la extorsión de que cuando tú entras, lo primero que te dicen, tú tienes que pagar la cama aquí, si no, te cogen de mónica aquí. Si no tienes dinero, te va muy mal. 30, 40 mil pesos semanales, señores. Imagínese usted, para tener garantía... Esa es la situación económica, por supuesto, pero hay gente, todo el mundo tiene que pagar. De 5 mil pesos en adelante, todo el mundo tiene que pagar. Para tener una garantía mínima. Semana. Creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte a lo interno, para que pueda regularizarse en un 50% las condiciones de operatividad normal dentro de un recinto. Este discurso de Luis Abinader, que se supone que debe de ir acompañado de políticas que estaríamos viendo... Un discurso adrenalínico. En lo más adelante, de mano del Ministerio Público y de la señora Miriam Germán, que tiene bastante trabajo por delante en nuestro país. Sabemos con el tema de los procesos que se están llevando con el tema de la corrupción en el país, que creo que no le dará tiempo todos estos años para resolver mínimamente algunos de los casos más importantes y susanar problemáticas como estas que tenemos en los recintos. Otra de las cosas que podríamos decir sobre este tema es que estas declaraciones del presidente Abinader salen a la luz o las arroja o las dice así, de manera discursiva, un discurso cuando sale del caso de la niña de 5 años que pierde la vida. Un discurso adrenalínico. O sea, se le subió la adrenalina y se embaló el dolor. Y dijo eso. Exacto. Entonces sale de la casa de la niña donde lamentablemente él fue a visitar a los padres. Una bebé sentada en su hogar viendo televisión. Estos delincuentes lanzan un tiro y al padre iba a hacer, o al quien estaba parado en la puerta que salieron a ver el otro atraco del lado y le cae a la niña. El presidente, sí, una bala, el presidente, bueno, perdida porque le cayó a ella, pero ellos dispararon a la casa al que estaba mirando en el frente, al papá o a la mamá. Entonces, estas cosas lamentablemente suceden porque hay delincuencia y la delincuencia no se va a erradicar del todo. Eso no es real, o sea, eso es casi imposible. ¿Tú sabes cómo se llama eso en derecho? Cuando se analiza ese acontecimiento, aberratius itus. Bueno. Es un nombre latino. Entonces, partiendo de todo esto, podríamos tomarle la palabra, cerrar diciendo, tomarle la palabra a Luis Abinader, pero el Ministerio Público tiene tanto trabajo que uno no sabe en qué vaya a parar. Miren, lo primero que había que ver es cómo está la criminología en la República Dominicana. Porque él está hablando, ¿verdad? ¿Cómo que dice él? No, él dice que se preparen, que nosotros no vamos a tolerar ese tipo. ¿Se acuerdan de lo que yo decía ahorita de la conducta? Por ahí parte todo. Y dice él, dice aquí el título, Abinader advierte a las estructuras criminales. Yo quiero tomar esa parte. Criminales de la República Dominicana que se preparen, afirma, los enfrentará como nunca antes. ¿Cómo se enfrenta la criminalidad? Es estudiándola, señor presidente. No es reaccionando a, es previniéndola. ¿Y cómo usted la previene? Estudiándola. Por eso yo realmente vivo, lamentablemente, decepcionado del sistema de aquí. Porque aquí sucede un hecho trascendental, importante, con relación a la criminalidad. Y no estudian a esos actores. Por ejemplo, tenemos aquí a Amado, que es criminólogo. Que es un conocedor del área. Pero cuando aquí sucede un hecho, no estudian a los actores. Y no le dan a la sociedad una información de por qué ocurrió eso. De hecho, tú sabes una cosa. Cuando tú te pones a analizar, por ejemplo, el común denominador del delincuente medio. El delincuente que tú encuentras regularmente, que está preso, que lo persigue la policía, es un individuo de una escasísimos, de escasísimos conocimientos intelectuales. Escasísimos. O sea, cuando tú te sientas con ellos, tú te das cuenta que es un individuo que no tiene ningún tipo de desenvolvimiento. Ese es el llamado delincuente burgal. Sí, el normal. Porque aquí hay dos cosas. Que normalmente es el violento. Exactamente. El que esté en la calle, el que te mete una puñalada para robarte la cartera. O el que te lleve el celular y te dice, rubia, estate quieta y no te exporte el percuso en busto. El otro es el de cuello blanco. Exactamente. El otro ya es otro tipo. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Si tú tienes ese delincuente, por ejemplo, como es el caso de Chamán Chakra, aquí en la República Dominicana, que terminó asesinando a su pareja y a los niños, ¿verdad? Incluso duró días con ellos ahí. Es un sociópata. Es un sociópata. ¿Quién está estudiando el Chamán Chakra? Nadie. O sea, ¿quién está visitando el Chamán Chakra, sacándole información a ver cuál es su conducta, que es especial? Pero, por ejemplo, a Marlon Martínez, que son casos de estudios para tú determinar qué factores provocaron que ese muchacho cometiera ese hecho para entonces tú tratar de evitarlo a futuro. Pero no lo estudian. Por ejemplo, vamos a estudiar cuál es la situación criminal dentro de las cárceles. Pero hay que hablar de la conducta de cada uno de ellos para poder encontrar el factor determinante. Si no es así, si no es así, no se puede, no se va a lograr. Porque usted lo que está ahora, presidente, es reaccionando ante una bulla que se hizo el fin de semana, que hubo un motín, varios heridos, y usted va para allá y hace una bulla, y saca muchísimas armas blancas, pero en esencia usted no ha estudiado esa cárcel. Usted no ha estudiado la conducta de esos encarcelados que están ahí. Entonces, eso no se va a lograr si no es con el estudio profundo de la conducta del criminal para entonces usted evitarlo a futuro. Por eso yo digo, por ejemplo, cuando se habla de criminalidad, usted tiene que hablar de la ciencia, la criminología, en qué nivel estamos aquí, cuál es la inversión que va a hacer el gobierno en preparar criminólogos en el país para meterlos en el tren, para montarlos en ese tren que va a luchar contra este flagelo. Nada, nada. ¿Dónde fue que tú tuviste que prepararte en criminología? ¿No fue en Colombia? Yo estudié en Colombia, estudié Derecho Constitucional en Costa Rica, bueno, he hecho varios cursos, y en una ocasión la Universidad Autónoma de Santo Domingo hizo un programa especial en criminología que fue el que yo cogí. Correcto, pero si tú te fijas, actualmente... Pero escúchame, todos los entrenadores que tuvimos en ese fueron extranjeros. Estranjeros, actualmente, en la República Dominicana, solamente hace tres años que inició, oigan esto, tres años por ahí, la única universidad que da máster, una maestría en criminología, la única, ¿sabe cuánto cuesta? 500 mil pesos solamente la colegiatura, ¿y quién aguanta eso? La única universidad. Y ahora la UAS creó una maestría que es de ciencias forenses, investigación criminal, muy parecida a esa de criminología, es muy interesante, que incluso nosotros estamos inscritos ahí, pero, señores, si el gobierno, si el Estado no invierte en ciencias, no invierte en investigación de la criminalidad, olvídense que eso se va a repetir mañana, hacen una bulla, cancelan dos gentes, y en seis meses, otra vez, como mismo Estado. Tú sabes que una de las cosas, de los pilares básicos de la criminología es la prevención y el control. Eso que tú decías, o sea, prevención, prevenir el fenómeno criminal, ¿verdad?, antes de que ocurra, y control, ya ha ocurrido el fenómeno criminal, controlarlo, mantener la forma de ver cómo se detiene o cómo se controla de alguna manera. Ahora, aquí hay dos tipos de delincuencia. Una delincuencia que es una estructura real, que esa estructura que trae 1.500 kilos de cocaína, que tiene condiciones para almacenarlo en la República Dominicana y después distribuirlo hacia Estados Unidos o a Europa. Esa es una estructura criminal. Ahora, lo otro, los que están presos, la mayoría de esa gente no cae preso, pero los que están presos son los más pequeños, son los peces pequeños, que son los que tú atrapas con las redes. A eso es que el presidente se refiere. Y hay una situación en las cárceles, y es que esas armas de fuego que aparecen en las cárceles, esos cuchillos que aparecen en las cárceles, eso no lo fabrican ellos ahí adentro. Eso viene de afuera. Lo que quiere decir que la estructura criminal que funciona en la cárcel tiene la complicidad de los que están afuera y de los que lo vigilan. Tiene la complicidad de la guardia que cuida a los presos en las cárceles tradicionales. Y tiene la complicidad de muchos vigilantes de tratamiento penitenciario o BTP, que son los que vigilan las cárceles de los centros de corrección y rehabilitación. Para tú lograr hacer lo que el presidente dice, tú tienes que romper esa estructura. ¿Tú sabes por qué los teléfonos, el equipo, lo que decía esta niña Carolina, se compraron unos equipos y no se usaron para bloquear la señal de este teléfono? Porque no conviene a una estructura que gana pingües beneficios, mucho dinero. No convenía eso. Entonces, esa estructura no quiso. ¿Tú sabes qué es lo primero que hace el preboste de la cárcel cuando llega un coronel nuevo? A la cárcel y aquí o a cualquier cárcel donde haya policía o guardia, es que va y se acerca a ese jefe, tú ves, se presenta y le dice, a la anterior nosotros le dábamos tanto, ¿a usted le parece bien ese precio? Y si él dice que no, que quiere un chismán, entonces presiona a los otros para que aumenten también y el poder cumplir con él. Porque eso no es gratis, señores. Eso no es gratis. ¿Cómo puede justificar un coronel de la policía o del ejército que no es millonario, que no viene de una familia millonaria, que no ha recibido una herencia, que tampoco se ha sacado la loto, que tenga una finca de 1.200 tareas de tierra y una mansión en la capital o en cualquier... Igual que los puntos de droga. ¿Cómo que funcionan? Y el barrio entero lo sabe menos los policías. Exacto. Todo el mundo lo sabe dónde está el punto de droga, pero la policía no. Y un día van y supuestamente hacen una redada en el punto de droga y cuando vienen a llegar ya todo el mundo hace rato que lo avisó porque están cinco y seis esquinas más adelante que tú lo ves. Cuando tú vas entrando al barrio, tú lo ves a eso, ¿cómo que le llaman? El vaqueo. Los vaqueadores que están ahí con un radito o con un teléfono que dicen, mira, ahí van. Porque lamentablemente es así, es ese sistema. Y si usted no lo estudia a profundidad y no busca los factores que influyen para que eso se dé, usted lamentablemente no va a dar lugar con la solución. Aquí hay urgentemente, si se quiere enfrentar con cierto desempeño la delincuencia, aquí hay que hacer dos cosas. Política, desarrollar un programa de política criminal desde el Estado y que el Ministerio Público desarrolle un programa de persecución penal estratégica, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que nosotros tenemos ciertos números en la exportación de cobre. Aquí no hay mina de cobre. ¿Tú sabes por qué? De cobre y de hierro. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente, los ladrones, los que se roban, se roban un candado que tú dejas abierto en tu casa, pero que da a la calzada, pasan por ahí y se lo llevan. Cuando juntan muchos, entonces ya hay una buena cantidad, digamos, aceptable y venden eso. ¿Cuál sería la persecución estratégica de ese tipo de robo? Ir a los que compran hierro. Claro. ¿Tú sabes, por ejemplo, qué hay que hacer con los que venden piezas de motores usados? Hacerle un levantamiento, un escarceo cada cierto tiempo para determinar cuáles piezas de esas son robadas, dónde está la factura del furgón que tú compraste, ¿verdad? Dónde tú conseguiste la pieza de esos motores, porque ahí es que terminan todos los motores que se roban los delincuentes. Persecución penal estratégica, así lo hacemos, si le damos a la parte que tiene que ver con lo económico del delito, el delito baja. Claro. Obligatoriamente. Pero mientras tanto, es como ese cháchara, ¿verdad? Sí, eso es cháchara. Todo eso es cháchara y lamentablemente, bueno, ya van a pasar los 100 días, pero el 16 de este mes ya se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader y yo espero que él aterrice como presidente, que deje de estar diciendo cosas para complacer al morbo de la sociedad para ser bulla, como fue el caso del 5G, que salió en un acto que no tuvo el más mínimo sentido, diciendo que sí, que ya la República Dominicana se va a encaminar hacia el 5G, pero no han puesto una sola antena. Todavía no han comenzado el camino, espérate, se van a encaminar. ¿Pero para qué tú haces un acto? Para anunciar algo que tú ni siquiera tienes el plan hecho. Pero por Dios, es una locura. Se van a encaminar. Es una locura. No, bueno, porque tú dices a futuro, pero tú no has hecho un acto especial con muchísimos bombos y platillos y todo. Para tú decir algo que tú ni siquiera tienes pensado iniciar ahora, ni que tiene un plan realmente, pero por Dios. Entonces, con esto de la criminalidad, entiendo que el gobierno y el Estado lo que debe es abocarse precisamente a eso, a política criminal efectiva, especialmente trabajando la conducta, la conducta de los criminales para entonces poder predecir las situaciones. Tú sabes que aquí yo conozco dos psicólogos, bueno, una psicóloga forense y un psiquiatra forense, que es la muchacha que invitamos una vez. Y también hay una joven en la capital que se llama Gloriana Montaz, que es psicóloga forense. Son las únicas dos que yo conozco. ¿Tú te imaginas una nación como esta con solo dos profesionales, hasta donde yo conozco, que me corrían, con solo dos profesionales de ese tipo de conducta, con tantos problemas delincuenciales que nosotros tenemos? Debiéramos tener más. Y ya la carrera de criminología debió estar funcionando en la UAS. Claro, en la UAS. Incluso el gobierno, el gobierno pagarle becas. Mire, usted quiere... Sí, sí, venga, yo te la voy a pagar para que luego entonces sacarte un provecho a ti en beneficio de la sociedad. Exacto. Vamos a una llamadita. Adelante, buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buenas. Para felicitarlo por tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién nos habla? Buenos comentarios. Desde aquí, de Vite y Valle. Ok, adelante. Ah, para unirme a lo que dice Yayan, que eso es verdad, que esos puntos de droga, aquí mismo en Vite y Valle hay un punto de droga, que mataron un señor. Y yo sé que la policía vino a investigar eso, y el punto de droga sigue igualito. Y ve usted la gente que van a comprar con eso y todo. Yayan, eso es una verdad. Y no este punto aquí solamente, sino en San Francisco estero o en el mundo entero. Claro, claro, y ellos saben quiénes son. Una verdad, ¿verdad? Gracias, la amiga televidentista. Sí, sí, entonces cogen lo que caigan. Y usted ve que a veces hacen una redada y montan dos, tres, como le decimos aquí. Le da el tronco, ese es el tronco que hay que dar, ¿eh? Usted no lo ha visto, que montan un grupo de gente. No es la rama, mi amor. Montan un grupito de gente en la cuagua. Gracias. Y lo pasamos por el pueblo. Miren, estamos trabajando. Ah, pero busca el dueño del punto. Que ese nunca cae. Difícilmente cae. Bien, vamos, señores, al contacto con nuestros televidentes a través de la red social WhatsApp. Adelante.